Otra vez Navidad Otra vez Soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar perdón Otra vez Navidad Otra vez Soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos la gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie sino mi soledad Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie sino mi soledad Navidad que todos los años me recuerdan los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre para no regresar Navidad que todo lo cambias Navidad Porque no le ayudas a mi alma Navidad Para que recobre la calma y no pase más Triste Navidad Que la paz y el amor lleguen al hogar de todos Amén Rosa Elvira Mi viejita buena Navidad Mi viejita buena Mi ashamed Éndra Si no leём Me sedida Solo le hago En el primer lugar En el primer lugar El primer lugar En el primer lugar Vivaré Triste Triunado En el primer lugar Por ejemplo ambulante En el primer lugar 后 En el primer lugar Otra vez Navidad, otra vez Soledad En la calle la gente solo lleva en su mente Dejalar, perdonar Otra vez Navidad, otra vez Soledad Entre polvor y gripa, risas y villancicos La gente viene y va Todos que van a una ilusión Todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie sino mi Soledad Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie sino mi Soledad Navidad que todos los años me recuerdan los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre Para no regresar Navidad que todo lo cambias Porque no le ayudas a mi alma Para que recubre la calma y no pase más Triste Navidad No te No te No te No te Gracias por ver el video.